¿Qué pasa con Pamela David? Pamela David quedó al borde de las lágrimas por las palabras del diputado Pablo Cossiner. ¿Qué pasa con Pamela David? Pablo Cossiner compartió su historia personal en el programa de Pamela David, quien lo escuchó conmovida y con los ojos vidriosos. No es para menos, el diputado sufrió la pérdida de su hijo, que esperaba recibir un trasplante que no llegó. ¿Qué pasa con Pamela David? Son los momentos que te da la vida en donde poder transformar el dolor en amor, confesó Cossiner. Donar un órgano lo defino como un acto de amor a la sociedad. ¿Qué pasa con Pamela David? No es fácil porque puedo entender que me paro a hablar acá porque lo viví y antes seguramente no estaba tan involucrado en este tema como estoy ahora, reflexionó. La ley la presenté en tres oportunidades porque no se generaba el ámbito de conciencia. Tuvo que pasarlo de Justina para que se visibilice, recordó Cossiner en relación con la sanción de la normativa que convierte a todos en donantes a excepción de quienes se nieguen explícitamente. Recién entra a la página de Nkukai, en el momento que estábamos debatiendo la ley, reconoció. Asimismo, recordó que, Argentina tenía 6,4 personas cada millón de habitantes de donantes, ahora tiene 7. Una pequeña evolución. Asimismo, destacó que, Argentina tiene profesionales muy capacitados, centros muy capacitados, privados y públicos como el Hospital Garrahan' ahora hay que reglamentarla. Por ejemplo, el INKukai tiene que reglamentar para que la gente exprese cuando no quiere donar, comentó en un pasaje de la charla. Cossiner además contó cómo bebió la espera del trasplante de su hijo, es todo un proceso muy duro, lamentó. Anoche, el debut de la segunda temporada de El Marginal arrasó. Sebastián Ortega, uno de los responsables de la serie desde Underground, habló del trabajo que implica hacer la ficción que está dirigida Adrián Caetano y Alejandro Ciancio. Ortega, director de Contenidos y dueña de Underground, indicó en diálogo con Primicia Asia. Con qué, principalmente una alegría inmensa, teníamos muchas expectativas porque se sentía en la calle, en todos lados donde íbamos nos preguntaban cuándo empezaba El Marginal, ya desde hace mucho tiempo, después de estar tantos meses con los preparativos de los programas, el armado, el montaje, poder ir viendo y palpitando lo que podía llegar a pasarle a los fanáticos y seguidores del programa. Los primeros fanáticos somos nosotros, los que lo hacemos, todo el equipo, directores, autores, actores, hay mucho fanatismo por el programa, Desde el día que se empezó a hacer, todos sabíamos que estábamos haciendo algo muy especial. Después explotó en Netflix la primer temporada y se generó la expectativa pero sobrepasó por mucho lo que esperábamos que podía ser el máximo de rating en la televisión pública, agregó. Asimismo, destacó que, me pone muy contento, principalmente, porque esto en algún punto fortalece nuevamente a la ficción argentina, al hecho de que los canales empiecen a apostar más por las miniseries, empiecen a ver no solamente el aspecto económico de lo que puede generar en términos de costos, pérdida o ganancia, sino lo que puede redituar a una pantalla un producto tan especial como es este. Espero que esto sirva para que todos los programadores y dueños de los canales apuesten un poco más a este tipo de contenidos como también lo hace el 13. También recordó que, que se la jueguen como no la jugamos nosotros que somos una empresa que también tiene que pagar sueldos y también tiene que tener ganancias. Muchas veces nos la jugamos a perder convencidos de que tenemos un contenido artístico que vale la pena y puede transcredir y trascender de la forma que lo hizo el marginal anoche. Sol Pérez le hizo pasar un momento muy incómodo y mira cómo le respondió Rocio Marengo. Las personas bonitas cuentan con un plus importante que, sin dudas, marca su vida, hagan lo que hagan, saben que todo el mundo está pendiente de ellas, por eso se acostumbran, de forma natural, a ser el centro de atención. Para decirlo más claramente, apenas llegan a un lugar, saben que tienen muchos ojos clavados en ellos, algo que no suele pasarle al común de los mortales que pasan completamente desapercibidos. Por eso, para las grandes dioses, puede ser complejo, e incluso difícil, reconocer que una nueva figura les quita protagonismo y, con mucha picardía, Guido, en su programa, generó un momento entretenso y humorístico entre Sol Pérez y Rocio Marengo. El experimentado conductor hizo que la chica del clima se parara y mostrara el ajustado vestido de jean que llevaba puesto y confesó que le costaba verbalizar al verla así, deslumbrado, al parecer, por su belleza, no lo puede describir. Y luego le preguntó a Marengo qué opinaba del tema, a lo cual, con muchísima picardía, la modelo y actriz se permitió decir, me gustó, me gustó, pero dos días ya viene. Seguido Ed. Una desinformación total. El peor pecado de un periodista. Así les va, Ángel Debrito fue despiadado. Ángel Debrito es uno de los periodistas más picantes de la televisión argentina y destaca en el mundo del espectáculo por decir aquello que piensa sin filtros, sin miedo a recibir duros cuestionamientos público por ello. Días atrás, por ejemplo, acusó a Macarena Rinaldi, novia de Fede Ope, su jefe en el Bailando por un sueño, de abusar de Photoshop en las imágenes que sube a su cuenta de Instagram, lo cual requiere, por supuesto, mucha valentía. Pero, por supuesto, donde más se divierte el conductor es en su cuenta de Twitter donde puede lanzar frases directas y sin filtro que dejan a muchos famosos muy pero muy heridos donde más le duele, su ego. Debrito no perdona a nadie y suele ser lapidario, motivo por el cual es fácil entender por qué lo siguen tantas personas, y, consciente de esta realidad, él no se priva de decir lo que piensa, por ejemplo. Verónica Salaregui, arroba Ángel de Brito Oca acaba de decir Nancy Pasos que cuando estaba ella, Analia y Carmela ganaban todas las mañanas. Ángel de Brito, siempre ganamos, y seguimos ganando sin ellas. Gana el equipo arroba Los Ángeles-Bajoc. Wonder Woman, no dijo eso. Ángel de Brito, una desinformación total. El peor pecado de un periodista. Así, les va. Gana el equipo arroba Los Ángeles-Bajoc.